No era mi intención, no vine con esa idea de salir goleador, sino de poder ascender y bueno, gracias a Dios también se me está dando y nada, quedan dos partidos, dos finales que vamos a salir con todo. El objetivo es claro, es devolverle a Aruro una plaza, un equipo en la liga y bueno, ojalá que se nos pueda darnos ahora que quedan dos partidos. Llegué a préstamo, estaba en Olway Ready, no me daban la confianza necesaria, no me daban minutos y yo la verdad que no quería seguir perdiendo más tiempo y hice un poco de todo para que me puedan dar a préstamo, porque tenía buena relación con el profe Villegas. Paso en mi carrera muy importante llegando de España, donde me formé. La Tabiche fue que aprendí el juego, como se dice, fuerte, entonces eso creo que terminó de formarme de una buena manera y bueno, agradecido con la Tabiche porque me abrió también las puertas. Invitarle al mundialito que se aproxima ahí, que se den cita, que vengan a apoyar, que hay talentos nuevos y jóvenes que hay que darle oportunidad siempre.